La lava que sale del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha afectado por el momento a 680 hectáreas y ha destruido a su paso por el territorio 1.548 edificaciones, según la última actualización de Copérnicus, el programa de observación de la Unión Europea. En concreto, esta actualización del radar corresponde a la realizada el 13 de octubre a las 7 de la mañana. De este modo, las hectáreas afectadas por la erupción del volcán se han incrementado en un 24,4% si lo comparamos con el día anterior. Por su parte, las edificaciones detectadas destruidas experimentan un aumento del 90% respecto al día anterior. A primera hora de esta mañana siguen registrándose terremotos en la zona sur de la isla, el último con cálculo revisado de una magnitud del 3,2 se ha producido a las 7 y cuarto de la mañana en Villa de Mazo, a una profundidad de 14 kilómetros según el Instituto Geográfico Nacional.